Exijo un Ken que tenga pancita y que esté quedando calvo. Es mi exigencia como hombre, porque me parece que está generando estándares en los niños, que no sean prudentes. Hola, yo soy Anker. Y yo soy Fole. No somos perfectos. Estamos bien raros. Y vean cómo nos divertimos en saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. Cero momones, son las 5 de la tarde y yo sigo en canciones de mi esposo. Y... Pues es un poco formal, pero solo para ustedes. Ah... Texas me está afectando un chorro. Ya que llegue Ángel, vamos a ir al Walmart. Creo que el día de hoy todo se va a tratar sobre la comida que elijamos en el Walmart, porque la neta me siento súper mal conmigo misma. Parte de mi expresión definitivamente es que no me quiero levantar a la cama porque me siento gorda y pesada y fea y así. Cuando les digo que no entro ni en mis calzones, porque ya no entro ni en mis calzones. ¿Qué eres? Papacito. Enseñame, papá, ¿qué estás haciendo? A mí, ¿qué estás haciendo? Pero piensa, papá. No. ¿No oí? Bueno. Ok. Aquí va. Good job. Ay, nos volvió muy locos. Ay. Ay, nos volvió muy locos. Ay, papá. Bye, papá. Ay, mi amor. Mira, va a venir después, te lo prometo. Te llevo a su casa luego. Cuando descanse, ella te lleva a su casa, ¿ok? ¿Sí? Cuando ella le toque descansar, te llevo a su casa. ¿Sí? ¿Sí? Recuerdo que cuando venía de vacaciones a Estados Unidos, venía a Walmart, te era como cool, porque vendían muchas cosas que no venden en México. Y ahorita se me hace de lo más naco del universo. A mí lo que me cae mal, o sea, no me cae mal. Lo que siento así feo es que cuando vives en Monterrey o vives en México, siempre estás como que buscando el momento en el que vas a ir a McAllen y vas a las tiendas, y qué padre. Y una vez que ya vienes por acá, como que ya perdiste eso, porque ya me estás esperando con ansias. Algo que pasa todos los días. ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, güey! ¡Great for quesadillas, güey! O sea, ya ni se que... ¡What the fuck! Muy mal. Estos vatos no saben qué pedo. ¡Great for sloppy joes! No sé qué es eso. A lo mejor sí están con madre para eso. A mí lo que me gusta de la carne de aquí, es que está bien rojita y bien saludable. ¡Ah, qué pedo! ¡Oh, las cafeteras! ¡No, no! ¡Ángel, no! ¡He doesn't even understand! Aquí tenemos a Ángel curando sus traumas de la infancia. ¿Qué dices? ¿Qué? Para empezar, real men have curves. ¿Cuándo dices eso? ¿Eh? Ah, ok. Ok. Exijo un Ken que tenga pancita y esté quedando calvo. Es mi exigencia como hombre, porque me parece que están generando estándares en los niños, ¿sí? Que no sean prudentes para la realidad. ¿Te gusta algo de esta sección, pa? O sea, si te gustara algo no hay ningún problema, pero no, ¿verdad? ¿No? ¿Ponies? ¿No? Ok, muy bien. O sea, ¿qué pedo que están generando estereotipos para las niñas? Además, una niña va a crecer con dos cabezas. O sea, no hay niñas moradas, obviamente. O sea, ¿qué pedo con eso? ¿Dónde están las niñas venado? Bueno, a veces en el Corona Capital, pero ¿qué pedo con esto? También en el Corona Capital, la huevo hay una así. Y una puta... Esta sí está... Esta sí hay. Esta sí hay. Muero, 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 porque Max ya me empieza a pedir sus pistas de hot gloves. De verdad. ¿Pero dónde están? Aquí están. Por favor. 24 dólares, está súper barata. Mira, mi amor, ¿ya conoces a mi exnovia? Mira, mi amor, ¿te acuerdas? ¿De qué año? ¿Era 98? Estaba súper de moda. Yo me acuerdo que mi familia los tenía, los pusimos... Dos días duraron. Dos días. Y luego, el segundo día fue de que... Se te cayeron. No, que están secuestrando gente y pues hay que... Son del diablo y Pokémon y la ch... Y nada más los quitó. Me encanta cuando yo convenzo a Ángel de que nada más vamos por lo esencial del súper... Llevamos como 300 dólares en pura mierda, güey. Compramos pijamas, sí. Se me ocurrió decirles un dato curioso sobre mí. Lo voy a decir como quiera, pero... ¿Qué te parece si el lunes hacemos 40 cosas sobre nosotros? No. ¿Por qué? No se me importa. Te voy a definir en un meme, güey. You're the grumpy cat. Bueno. X. Funny facts of fact meal. Amo McDonald's. Para mí, McDonald's es el mejor restaurante del universo. Y es súper triste que aquí en Estados Unidos todos los McDonald's son súper... Siempre pasa McDonald's, está sucio. Siempre pasa McDonald's, los baños me van a tener... Y en Monterrey yo no recuerdo que haya sido así. De hecho, los McDonald's eran... Algunos hasta eran bastante fresas. No, hay tal cosa como McDonald's, bastante fresas. Ah, ¿y los de Palacio? Estaban decentes. El de Palacio. Estaban decentes. Pero la verdad es que aquí sí se pasan... Pasamos... Es la una de la mañana y seguimos aquí en el Walmart. McDonald's, Walmart. El día de mañana les vamos a preparar un DIY súper interesante. Y vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ya sé que terminamos el vlog, pero veníamos de regreso a la casa y Ángel, güey, es la persona más cagona del mundo, güey. Nada más a él se le ocurre, güey, ir manejando, agarrarse el pecho y decir, me está dando un paro cardíaco. Me está... Ah, no, es un gas. Es un... Es un p***o, güey. Güey, problemas de guardas, güey. Ya urge una dieta. Cuando no sabes si es un paro cardíaco o un erupto, güey, algo anda mal.